Como bien anunció la entrega de un bono de un millón y medio de pesos para cada una de las familias damnificadas por el incendio de Viña del Mar, para saber cuándo, cómo se entregará ese bono, quién tiene acceso a este beneficio. Estamos en contacto con el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien precisamente se encuentra en Viña del Mar. Ministro, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Ministro. A ver, entremos en detalle. Y este bono de recuperación, más o menos, ¿cuántas familias? ¿Qué es lo que tienen que hacer esas familias? Cuéntenos un poco el detalle para quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas o algún familiar pueda tener información respecto a esta importante ayuda para las familias damnificadas tras el incendio del viernes pasado. A ver, desde el mismo viernes hemos estado tomando ciertas fichas, estas fichas de emergencia, las FIDE, las fichas básicas de emergencia para poder recopilar un catastro que nos permita saber quiénes son las familias que requieren de esta ayuda. Y por lo tanto, hemos llegado hasta el día de ayer en la noche, 280 familias afectadas. El día de hoy seguían llegando algunas. Probablemente lleguemos alrededor de las 300 familias afectadas. Estamos hablando un poquito más de 800 personas. Y por lo tanto, lo que hoy día hemos anunciado junto con el subsecretario del Interior es que en este bono que es de primera respuesta, es un bono de recuperación para los gastos que implican incluso todo este periodo de emergencia que se tengan que incurrir o incluso también para algunos enseres que se pueden haber perdido durante esta catástrofe. La idea es que se puedan transferir de forma directa a las personas que están en este catastro de ficha básica de emergencia. Entonces, las personas no tienen que postular. Es en función de las características del hogar que se va a entregar, en función de cuán devastadas estuvieron. Y se entregan tanto a las viviendas que están regularizadas como también a aquellas que están dentro de los campamentos que registra el MIMBU. Así que estamos hablando de que cerca de un 85% de las familias que están en esta ficha FIBE van a recibir este monto. Y por lo tanto, cuéntame. Sí, usted mencionaba un concepto. Primera respuesta. Esta es la primera quizás para responder a la urgencia y después se vienen las medidas quizás más, entre comillas, estructurales. Uno podría pensar temas de arriendo, de reconstrucción, temas más de largo plazo. Así es, el día jueves o viernes esperamos enunciar, manifestarle también a los vecinos y vecinas porque tienen mucha preocupación cuáles son las opciones que tienen en este proceso que queremos que sea de reconstrucción lo más rápida posible. Porque ahora, durante estos días, de lunes a miércoles, va a estar funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Serviu. Van a estar recorriendo cada uno de los sitios y levantando una ficha un poquito más técnica con especialistas para saber cuáles son las condiciones de construcción de cada uno de los territorios. Y por lo tanto, así poder empezar a esbozar lo que significarían las opciones de reconstrucción. Pero sabemos que la reconstrucción puede durar entre seis meses, un año, un año y medio, el proceso de la construcción de una vivienda completa nueva. Y la pregunta es, ¿qué pasa en ese plazo que se le ofrece a la familia? Y ahí es donde nosotros tenemos distintas opciones que estamos trabajando el día jueves o viernes. Esperamos poder comunicarlas a la ciudadanía. Pero básicamente no son cosas que no hayan existido antes. Por un lado, un bono de arriendo para que las personas puedan en ese tiempo estar en otro lugar, en un techo, en un hogar. Por otro lado, está la vivienda de emergencia que se puede emplazar en el mismo territorio, en el mismo terreno donde actualmente estaban emplazadas las viviendas que se devastaron. O también se puede generar este otro bono de autoconstrucción, como de materiales, para las familias que quieran construir por su cuenta. O también los bonos que van como subsidios para las familias de acogida. Que se le conoce de manera coloquial como el bono ha llegado, que en el fondo cuando uno de repente tiene un familiar que tiene una piecita y uno puede llegar a esa pieza, también es una ayuda para la familia completa este mismo subsidio para que las familias puedan también estar en familia cuando no encuentran arriendo. Entonces, toda esa parrilla como más exacta de cuáles son los montos, etcétera, esperamos el jueves o viernes poder entregarla. Pero por lo pronto están habilitados los albergues para todas las personas que lo requieran. Así que, por lo tanto, como te decía, había una primera respuesta, albergue y este bono de recuperación que esperamos poder transferir a fines de esta semana, que quizás llegue a las cuentas el martes por el tema de los feriados de fin de año, pero que queremos terminar de transferir esta semana. Y después viene el proceso más de segunda respuesta, que es esta opción transitoria en búsqueda de una vivienda definitiva, por cierto. Sí, es importante precisar esa respuesta, Ministro, porque hoy día en el reporteo de nuestros equipos allá de la red Valparaíso de TVN, nuestra red regional, mucha gente decía, con un millón y medio no me alcanza para reconstruir mi casa, me alcanza como han subido los precios en los martes. Por eso, precisar esa información que es bien importante. Esta es una primera etapa de muchas, no es que con esto esto va a ser lo primero y último. No, 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 eso es súper importante. Gracias por la pregunta, porque este es un bono de recuperación en general para los gastos que han tenido que hacer durante estos días y probablemente las semanas que vienen. Hay gente que no puede salir a hacer sus trabajos porque tienen emprendimiento, pero no han podido y por lo tanto funciona como lucro cesante. O sea, esto es lo más directo, simple, pero puede comprender una infinidad de opciones distintas de por qué se justifica. Nosotros pensamos que es importante comunicar el monto y que las familias van a poder acceder. Distinto es lo que significa construir la vivienda de nuevo. Y esas son la segunda respuesta o la tercera respuesta. La segunda tiene que ver con lo transitorio, vivienda de emergencia, arriendo en general, o lo que va a venir después que es ya cuando se activan los subsidios de vivienda, que son cifras mucho más cuantiosas, que alcanzan para construir una vivienda para que la gente viva en dignidad. Y en esa etapa quizás la más definitiva, la más estructural, ministro, ¿cuántas personas van a poder construir en el mismo lugar y cuántos van a tener que ser trasladados? Ha ocurrido en otras ocasiones porque definitivamente no están en lugares para ser construidos, sus hogares. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es súper importante y va a depender principalmente del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es el que ahora estos tres días, como te decía, va a estar haciendo lo que se conoce como la ficha 2. Y esa ficha 2, lo que te permite con técnicos y especialistas, es decir, acá se puede emplazar una vivienda, acá no se puede, la normativa no lo permite, cuáles son las condiciones que permite, y de esa forma nosotros vamos a tener un catástrofe cruzado entre las personas con su situación de catástrofe y las condiciones de habitabilidad o construcción para el proceso que viene. Eso probablemente lo vayamos a tener ya a comienzos de la próxima semana. Y ahí se tiene que abrir un calendario, una carta Gantt de la planificación de la reconstrucción, que esperamos sea lo más pronto posible. ¿Hay algún proceso para las personas? Usted mencionaba este primer bono de recuperación entre el 85% y el 90% de las personas que sufrieron daños. ¿Alguien que no clasificó en buen chileno puede apelar? ¿Hay alguna instancia para decir, a ver, yo creo que clasifico para este bono, pero no me llega? A ver, es que, ojo, no es un bono que se pague por calificación socioeconómica. No es como que uno diga, no tiene nada que ver. Tú puedes haber tenido una buena situación, clase media, como muchas de las familias que estaban ahí. La persona puede sentir que tiene tal nivel de daño, perdón, ministro, que puede decir, yo clasifico para este bono, más allá de su situación socioeconómica. Sí, es que el daño en función, o sea, del 90%, como te decía antes, tuvo daño total. Por lo tanto, va a tener el monto completo de esto. Luego es proporcional en función del daño. Hay gente, por ejemplo, que era una vivienda contigua, no se le quemó, pero sí la fachada de un lugar se desprendió un material, por ejemplo, que era de plástico. Entonces se derritió completo y quedó sucia. Esa persona probablemente va a tener un bono que es menor proporcionalmente al que tiene el otro que se le derrumbó la casa. Entonces, es proporcional, pero, insisto, el 90% de las familias afectadas van a tener el 100% de este monto. Sí, ministro, otro tema, bien importante que se ha entregado la información en estas últimas horas. Ahora se va a instalar este comité de contingencia en materia de incendios que va a sesionar todos los lunes. ¿Cómo van a funcionar, me imagino, sobre todo en esta instancia, en estos meses, en esta semana, que lamentablemente estas contingencias se repiten en nuestro país? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuáles son las atribuciones de este comité? A ver, hoy día me invitó el subsecretario del Interior a participar y la idea es poder tener reportes diarios desde el servicio que maneja las emergencias en nuestro país, todas las mañanas poder saber en qué situación están los incendios, poder saber cuáles son las zonas afectadas, poder entregárselo a las direcciones, a las delegaciones regionales, presidenciales, y de tal manera poder actuar de manera oportuna. Eso es lo más importante en los incendios, es cómo uno logra lo antes posible actuar cuando ocurran y, por supuesto, tratar de anticiparse, generando medidas de prevención. Pero una vez que ocurre un siniestro, la idea es poder abordarlo de la manera lo más pronta posible. Puede parecer de perogluyo, pero hay que generar las condiciones organizacionales para que eso ocurra. Así que todos los lunes va a haber un comité propiamente tal, que va a sesionar, donde va a juntar a las distintas actividades que están involucradas en el ataque de los incendios, pero diariamente el subsecretario del Interior va a tener un reporte en su oficina a las 8 de la mañana para poder hacer el análisis que corresponda, distribuir los recursos y todo lo que le compete, en este caso, a la subsecretaría del Interior. Sí, han pasado ya casi cuatro jornadas, ministro, de estas lamentables escenas que se vieron en Viña del Mar. ¿Usted maneja o el gobierno maneja información respecto a las causas de este incendio? No, eso es materia de investigación que está en Fiscalía, donde Policía de Investigaciones, por ejemplo, con sus brigadas especializadas están precisamente trabajando para poder dilucidarlo. Sí, ministro, en otra medida estaba aquí leyendo declaraciones del senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos B, el senador del PPD, quien invita al gobierno a nombrar una suerte de delegado presidencial con dedicación exclusiva. ¿Puede ser una figura que se pueda abordar, ya esta contingencia quizás ya no se hizo, pero quizás a futuro un delegado presidencial con dedicación exclusiva para contingencias, por ejemplo, de este tipo? Es perfectamente posible y es algo que yo creo que debemos analizar para ver, sobre todo por el proceso de reconstrucción, si nombrar a alguien para la emergencia misma, ya hay autoridades, que es la delegación regional, presidencial, que son los distintos servicios, de ONEMI acá. O sea, yo creo que quizás ideas como la que plantea el senador Lagos Beber pueden ser interesantes para cuando se encarga una tarea específica, que es toda la reconstrucción, en este caso, de la zona afectada. Así que puede ser una buena idea de analizar. Sí, ministro, por último, se lo pregunto en lo personal. Para usted, claro, no es la introducción de usted, ni está en su resorte esta decisión, pero ¿ve plausible, ve que sea algo adecuado una celebración con fuegos pirotécnicos este fin de año, los próximos días, dada la contingencia en Viña del Mar? Si uno le pregunto como si o no, a mí me suena raro. Es como después de lo que se vivió hace algunos días. ¿A usted lo particular, le hace sentido una celebración de fin de año con lo que pasó en Viña del Mar? Mira, justo estoy ahora en la casa de encuentro del SENAMA, del Servicio Nacional de Adulto Mayor, y una vecina de la zona afectada se me acercó precisamente para decirme que el año pasado, en las festividades de Año Nuevo se le había fallecido un perrito por como un infarto al corazón producto de los fuegos y también solicitaba que en este contexto no se hicieran. Obviamente esto, como tú bien lo decías al principio, escapa a las atribuciones que yo pueda tener, a la cartera que me toca dirigir, pero por cierto que hoy día hay una sensibilidad difícil, pero que también contrasta con la necesidad de encontrar también razones para celebrar en familia. Ahí sí que mucho no te puedo aportar para no... Por eso se lo preguntaba desde lo personal, o sea, ¿a usted le hace sentido o le hace ruido? Mira, obviamente que no es un momento donde las familias quieran ver fuego, en este caso de artificio, y por lo tanto puede ser una decisión sumamente compleja porque todas las licitaciones ya se hicieron, los gastos ya se hicieron, por lo tanto ahí hay que ver qué es lo que privilegian los municipios y la delegación que están encargados de procesar en conjunto esta materia. Ministro, Giorgio Jackson, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.